desde números inexplicables hasta pingüinos en espejos bienvenido a rock tops estos son cinco misterios más extraños de la isla número 5 criatura de la montaña en 2008 una imagen muy polémica se dio a conocer una supuesta criatura captada en una imagen cerca del dojo que supuestamente era un yeti mil teorías se dieron a conocer de qué podría ser esta imagen es única ya que hasta ahora hay una posible explicación la explicación sería que era una simple montaje y que la supuesta criatura no existe algunos validan esta teoría ya que en 2014 un sasquatch se hizo presente oficialmente como personaje principal desmintiendo toda la montaña de teorías número 4 sombras en el espejo hay dos sombras supuestamente iguales la primera se encuentra en la cabaña pero a partir de que grupengun actualizó esta ya no es visible la segunda se encuentra en el faro y de esto se encuentra mucho algunos le dicen que es un pingüino de karjitsu sombra y que nos está avisando de su próximo juego la otra teoría sería que era una simple sombra del juego y sin misterio algunos no creen esto y siguen buscando alguna explicación a esto número 3 boyas verdes las boyas verdes han sido uno de los más grandes misterios de la isla estas se pueden ver en tres salas de la isla y en dos juegos su principal característica es que todos tienen un número actualmente se han visto siete boyas una de ellas se desconoce su número pero este misterio puede que sea un número de código o algo relacionado con la epf hasta ahora sin explicación alguna número 2 derribe del iceberg la derriba del iceberg es un misterio más grande del club pengüe se dice que la teoría de poder hundir el iceberg nunca se ha comprobado hay quienes dicen que debe llenarse un servidor por completo y llenar la sala mientras todos talarían para que sea posible algunos dicen que sólo hace falta un pingüino para que el iceberg caiga pero la sala ya no admite más jugadores incluso se dice que al lograr derribar el iceberg se te abrirá un catálogo con artículos súper exclusivos nunca antes vistos número 1 bosque nebloso el bosque neblinoso es una sala secreta aún no sacada en club pengüe actualmente sólo es visible y visitable por vía de un enlace no aparece el nombre de los archivos del juego pero algunos sacaron muchas teorías sobre él una dice que es una parte de la isla de club pengüe es decir otro bosque pero esto no es confirmado ya que esta sala es del 2014 y se quedó en el olvido si quieres visitarlo y verlo pasa el link abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal!